Seguramente habrás visto en los últimos años en los medios de comunicación y de forma recurrente noticias relativas a brechas de seguridad de los sistemas informáticos que causan un daño muy importante tanto a empresas como a instituciones. Por este motivo, tanto desde la Unión Europea como desde cada uno de los estados miembros, se ha venido reforzando en los últimos tiempos la normativa referente a ciberseguridad, como por ejemplo con la publicación de las directivas NIS, directiva acerca de la seguridad de la red y los sistemas de información y los esquemas nacionales de seguridad. Para Colt, como plataforma digital y operador de telecomunicaciones con clara vocación internacional, cumplir con la regulación relativa a la ciberseguridad en todos y cada uno de los países en los que tiene presencia es crucial para garantizar tanto la seguridad de nuestra red como la de nuestros sistemas de información y los datos que procesamos. Al implementar las medidas establecidas por la legislación podemos protegernos mejor de las amenazas cibernéticas y las filtraciones de datos, no solo a nosotros mismos sino también a nuestros clientes y de esta manera evitar importantes consecuencias financieras y de reputación. Nuestros clientes esperan que prioricemos la seguridad de sus datos y comunicaciones y al cumplir con la normativa sobre ciberseguridad podemos cumplir con esas expectativas y por tanto generar confianza. Al establecer una metodología mediante la cual se gestiona la seguridad de forma clara y concisa. Al revisar los riesgos a través de una gestión continuada de la seguridad. Al implantar medidas de seguridad que son convenientemente operadas, monitorizadas y que se encuentran en constante vigilancia mediante los análisis de riesgos recurrentemente realizados. Al realizar auditoría de seguridad. Al mantener una fluida comunicación con las autoridades nacionales competentes, Colt está asegurando un marco de trabajo que promueve la prevención, la detección y la corrección como ejes principales y que fija una estructura robusta frente a posibles ciberamenazas y ciberataques. En general, la regulación sobre seguridad de la información es un marco regulatorio vital que ayuda a garantizar la seguridad de las redes y los sistemas de información dentro de la Unión Europea. Colt, como operador de telecomunicaciones a quien va dirigida este tipo de regulación, está seriamente comprometido con el estricto cumplimiento de esta normativa y con tomar todas las medidas necesarias para proteger nuestras redes, sistemas, datos y clientes.